Es el doble ganador del Oscar Guillermo del Toro quien ofreció una plática ante miles de jóvenes en Guadalajara. Al final, Guillermo del Toro explicó así lo que representó para él ganar dos Óscares. Y hablando de economía, durante la convención bancaria en Acapulco, el presidente de México habló así de la reforma fiscal. Saben muy bien que de no haberse hecho la reforma fiscal tan vapuleada, con pamba china, que trataron entonces al presidente, y a todos los hacendarios que se invitaron a esta convención. ¿No les gustó el chiste? Bueno, pues, denme pamba. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Y a la hora que uno ve la agenda, nos damos cuenta de que no hay varitas mágicas. Ya se descompuso. Y esta semana en el Senado hubo una exposición de artesanía gastronómica de Zacatecas, encabezada por el PRIista, Emilio Gamboa. Damos la bienvenida al senador Emilio Gamboa, patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. ¡Fue horrible! ¡Horrible! Y mejor para ahogar las penas, los senadores se aventaron unos tlapegues. Y es el senador de Morena, Zoé Robledo, quien dijo que vence el plazo para legislar la propaganda gubernamental. Y si no, podrían ir al bote por desacato. Y si nos alcanza el desacato, fumo mal, este, delicado sin filtro. ¡Cocor, córtale! ¿Ahora qué? No puedo decir marca, mi chavo. Ahí les encargo que me lleven unos. Y en lugar de dedicado, di cigado sin filtro. Bien difedente. Y vámonos a la intercampaña que esta semana estuvo candente. En la Convención Nacional Bancaria, el aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó. Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. ¡Y el tigre también ha cumplido la vida! El que suelte el tigre, que lo amarre, ya no voy a estar yo. Revivió el tigre y se comió a Hanset y Kretel. ¡Ay, valía madre! El priista José Antonio Mead le respondió. Queremos un país en donde absolutamente nadie amenace con soltar al tigre y a ningún otro animal del zoológico. ¡Auxilio, socorro! ¡La cadena, la puerta! ¡La puerta! ¡Ay! Por cierto, el aspirante priista reaccionó así a un nuevo spot del PAN que utiliza el mismo formato de un spot previo del PRI. No, hombre, son unos genios. Niño copión. A ver, inevitable, me la puso en bandeja. Me desagradezco. ¡Cavo! ¡Presente, profesor! ¿Estás tratando de copiarle a Kiko? No, no estoy tratando de copiarle. ¡Cóquese bien! ¡Lo copien! Entonces, ¿por qué te estabas asomando para ver qué había escrito? Para ver cuál es la respuesta que no es correcta. Y esta semana el Tribunal Electoral determinó que sí se valen los debates entre aspirantes presidenciales y entonces vinieron los retos. Yo quiero formalmente retar a un debate a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en un debate. ¿O qué? ¿No podremos? ¿Nos faltarán pantalones o qué? Cuando alguien es invitado a debadir y no acepta, pues la verdad es que solamente es por una de dos razones. O porque le faltan ideas o porque le falta capacidad de defenderlas. Saque su pistola y detiense. Me están retando hasta con malas formas, ¿no? De manera machista. Que le faltan pantalones. Sí, sí, es este... muy machista eso, ¿no? ¡Contéctalo! ¡Contéctalo! No, 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 no. Amor y paz. ¡Al llaman! ¡Vísenlo! Los rusos de Katemako y de Zacapuastla y de Tuxelachico y de Tepetitán me dicen, Andrés Manuel López, tú tranquilo. Calma, 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 que no pande el cúnico. Yo nada más les pido que me respeten, ¿no? Eso que me faltan pantalones y todo. Y como dicen, como es que dicen los jóvenes, eso sí calienta. Pero ya es tiempo de que se sepa en esta casa quién lleva los pantalones. Y el diputado del Partido Verde, Omar Bernardino, le hizo un respetuoso llamado. López, no le saques a los debates. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. O a lo mejor te hace cus-cus. López, no le saques a los debates. Y es la aspirante presidencial por la vía independiente Margarita Zavala, quien dijo que aunque no le inviten, ella le entra. Y qué bueno que voy a estar en los debates porque ellos tres son aburridísimos. ¡Qué flojera! ¡Eh, eh, Eva! Sí, sí, no, no creo que llueva. Y luego informó que no aceptará los recursos públicos que le otorga el INE para hacer campaña. Y anunció que pasará la charola. Cualquier ciudadano podrá hacer donativos desde 50 pesos hasta el tope permitido por la ley. ¿A qué dos sombreros? Ah, es que yo pienso que el que no arriesga no gana, señor. Por eso puse otra sucursal. Y el que también pasó la charola, pero a lo grande, fue el también independiente Jaime Rodríguez El Bronco, quien así habló ante los banqueros de México. A Margarita Ríos Piter a mí nos traen jodidos. Ellos eran muy pobres. Ah, ¿estaban unidos? A ver si alguno de ustedes me da un préstamo como para la campaña, porque más que tiene que ser a la palabra, porque si no, no tengo patrimonio suficiente para garantizarles. Necesito dinero, pero mucho dinero. Y es el presidente quien pide a los mexicanos no engancharse con las fake news y aclaró que en esta época de redes sociales, todos los aspirantes están bajo constante escrutinio. Nos revisan todo nuestro historial y todo nuestro pasado, desde el día en que nacimos, ¿Dónde nacimos? ¿Cómo nacimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué novias tuvimos? ¿Cuáles no? ¿A quiénes dejamos? ¿Se casó otra vez tu abuelito? Bueno, la verdad se tuvo que casar. Es que embarazó a su novia. Pero no quiere que se entere ni su mamá ni su abuelita. Las mangas del chaleco todos los viernes en televisa.news y en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y YouTube de Noticieros Televisa. Y en esta sección, el que no cae, resbala. Es el director del IMSS, Tufik Miguel Ortega, quien participó en una carrera organizada por esta institución y a unos pasos de la meta... Y durante una entrevista en Zacatecas, una reportera se acercaba al aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuando se fue al suelo. Para decirles, entre otras cosas... ...que... ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Sí! ¿Sí? Es ella. ¿Nada? No, no, no. Tranquilo. Gracias. No, no, no. No, no. No, no.